Enero, lunes 24, noche de estreno, noche de emociones. A las 9 y cuarto llega el estreno de Bukitiba. Ella elegirá qué cosas marcarán su vida. Su voz será la de todas las mujeres. Una historia de inspiración y esperanza. A las 10 y media llega Master Jeff Celebrity. En un encuentro impresionante donde puede cambiar todo. Se encienden al máximo las cocinas más famosas. Enero, lunes 24, noche de estreno, noche de emociones. Noche para disfrutar más juntos que nunca por Telefeche.